Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo intenté contarme cosas pa' que no joder Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón No me hables de amor, jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Yo perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me ha salido extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debería hacerle caso al que dijo El que las hace en la pala Y el que hermano ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no está abajo Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Besarte en mi cabeza tú Ojo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi ma' pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Jamás te importó No, no No, no No, no No, no